Mi inglés es muy bueno, porque si ella entiende lo que yo le hago, es un examen, todos los días tengo un examen de inglés acá, porque se lo dije disparado y lo entendió. Así que mi inglés es bueno, buena basura, pero sobreviviendo. Vamos a ver Alcoa. Primero que todo, ¿qué hicimos en Alcoa ayer? ¿Quién me ayuda? ¿Qué fue lo que hicimos en Alcoa? No, 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 voy a empezar con AMC. Ok, en AMC, ¿qué hicimos ayer? ¿Qué fue lo que hicimos ayer? Lo más importante de AMC, ¿qué se hizo ayer? ¿Qué se hizo? Lo más importante, ¿qué dijimos ayer? Lo más importante, está ahí, mírenlo. Que iba a estar en un rango. Que iba a estar en un rango. Y exactamente estuvo dentro de un rango. Teniendo en cuenta, ustedes tienen que entender, teniendo en cuenta, ella cayó un 5%, Alcoa cayó un 3.8%, pero tienen que ver el rally de Alcoa. Esto fue una locura, señores. Ya llegué a un punto que yo no sabía cuándo cerrar el corto. Y había calculado, había calculado que si superaba 51.63 y estuve muy convencido porque veía un movimiento muy fuerte para que superara 51.63. Dice, si me superaré más 50. Uy, pero nada. Pero Trujillo me dio la alegría del día. Abrí un corto en el cruce de Ema 3 y Ema 9. Y yo le pido a Dios que Trujillo no se desvíe del camino del Señor ni un minuto. Que no se desvíe del camino. Porque en ese camino están los secretos mejores guardados. Ahí, cruza Ema 3 y Ema 9 y él entra un corto. Una situación que no es lo mismo que un largo. Y entra. Y entró. Terminó, no sé cómo lo hizo, la posición entera. Pero, miren eso. No, no paraba de caer. Y yo no quise entrar en el rango porque no me gusta operar en el rango. Me equivoco muchas veces dentro del rango. Todo el mundo se equivoca mucho del rango. Así que calculé los mínimos. Vamos a ver velas de 30 minutos. Vamos a ver velas de 15. Calculé, vamos a buscar las velas. Entonces, calculé los mínimos de las velas que estaban en ese entorno. Ahí está. Y yo dije, bueno, este es... ¿Qué estoy haciendo aquí ahora? Ay, Dios mío. Esta Ema, esta EpiPen. Esta EpiPen se pone histérico. Vamos a ver. EpiPen. Ah, se me va de las manos. Vamos, niño, ¿dónde tú estás ahora? Aquí. Vamos a ver. Y vi mínimos. Mínimos y máximos. Y ahí establecí mi zona de rango. Y dije, bueno, si cruzas 51-10, sin ninguna ansiedad. Si cruzas 51-10, entro. No porque estaba mostrando un cambio en mercado. Porque ya Ema 3 y Ema 9 ya habían rotado. Pero yo quería estar fuera del rango. Y esto es un pensamiento que ustedes tienen que desarrollar. Yo quiero estar fuera del rango. Ahí está. Ema 3 y Ema 9, no había duda. Rotación acá. Pero yo quería estar fuera del rango. Y no importa si perdí este margen. Pero no quería estar en ese margen porque no estaba buscando un escarping. Quería sentarme y dejarla ahí que fluyera. Porque iba a entrar cargado. No entré muy cargado. Ya no estoy ni en 5.000 acciones. No estoy ni en 3.000 acciones. ¿Ok? Los días de 14.000 acciones no existen. ¿Ok? Porque tengo mucha ansiedad. El mercado puede tener movimientos muy bruscos. Y no quiero estar en la condición de ningún apellido. Quiero estar en la condición que se llama Navarrete. Sobrevive. Sobrevive. Así que miren toda esta caída. En velas de 5 minutos. En este momento yo le escribo a Trujillo. No sé dónde cerrar. 50, 89. Llegó 50, 74, 69. Y de pronto vuelve a 89. Me toma 91 y 6. Cerrando. Y llegó 51, 12. Cerré en 51 toda la posición. La logré completar en 51, 11. Un dólar completo. Cubrí los últimos dos días de transacciones que no había cumplido con la norma de la familia. Es espectacular. Le dije a Trujillo en la mañana. Porque en la mañana estuvo muy difícil. Ella en su rango. Y Trujillo pudo sacarle plata. Miren ese comportamiento. Es algo. Trujillo pudo haber sacado. Le sacó a este largo. Muy bueno. Me impresiona. Que haya podido estar ahí. No esperé que Trujillo pudiera haber estado ahí. Pensé que iba a estar esperando. Pero bueno. Ahí tenemos 8 y 30 de la mañana. Y Trujillo siempre es muy bueno en el pullback. Trujillo siempre es muy bueno en los niveles de sobrecompra y sobreventa. Eso es espectacular en Trujillo. Todavía no sé por qué no se dedica un poco más. Que ese es. Él casi jamás se equivoca ahí. Y si no en velas de dos minutos, en velas de cinco, velas de 15, velas de 30, velas de hora. Pero él es muy bueno en las sobrecompras y en las sobreventas. Él es muy bueno ahí. A veces falla, pero no todo es 100%. Tiene un error del 5%. Y es el único swing que triunfa en 95%. Cuando está sobrevendida o sobrecomprada. Pero hay que capturar el nivel de sobrecompra y sobreventa con eso que está ahí abajo. Eso que ustedes ven ahí. El MACD. No se puede estar jugando en rotación de MACD y ella sobrecomprada porque va a seguir sobrecomprada. O no se puede jugar en la sobreventa con el M en rotación de MACD porque va a seguir sobrevendida. Hasta que llega un punto que se balancea y donde se produce el pullback. En su desarrollo máximo del swing, de ese, de ese, de esa rotación. Cuando rotan promedio, rota MCD. Esas rotaciones son muy volátiles. Hay que esperar que se balancee la cuenta. Y él es muy bueno en eso. Pero le dije, por la tarde vamos a tener, porque es que Alcoa en las tardes hace un movimiento muy volátil, pero muy organizado. Sin el, sin la ansiedad de la mañana, de la apertura. Y es muy, por eso Alcoa me obliga a trabajar el día entero. Pero esto es tiempo de trabajar un poquito más, porque antes, recuerdan que yo trabajaba de 9 y 30 a 10 de la mañana y se acababa la fiesta. Ya con eso se ganaba todo. Pero ya cambió todo. Ya cambió todo. Así que, Ahí está. Mañana con Alcoa, ¿qué vamos a tener? ¿Quién me ayuda con Alcoa? ¿Qué vamos a tener con Alcoa mañana? Vamos a buscar vela del intraday. ¿Qué tenemos ahora mismo en Alcoa? ¿Qué tipo de vela tenemos ahora? Fíjense que estoy preguntando, ¿qué tipo de vela tenemos ahora? No me hablen de otra cosa. ¿Qué tipo de vela tenemos ahora? Más rugoso. No. ¿Qué tipo de vela tenemos ahora? ¿Qué tipo de velas? Más de una. Una vela de entrada. ¿Por qué? Mínimo superior anterior. Mínimo superior a este. Y esta es superior a esta. Así que vamos a, estamos ahora en un pullback. De retroceso, porque está muy sobrevendido. En algún promedio está muy sobrevendida. Y hay que tener mucho cuidado con los cortes. En algún lugar está muy sobrevendida. A ver, ¿quién está sobrevendida? Bueno, aquí ya reaccionó a su nivel de sobreventa. Vela de confirmación del bebé abandonado. Así que, open gap up, termina maruboso. Pero bueno, en este market eso pasa. Pero sigue estando los mínimos superiores a los anteriores. Así que, vamos a tener un open gap up con ella. Así que, que va a coincidir con el open gap up del mercado. Porque ha sido muy sobrevendida. Porque ha sido muy sobrevendida. Y, y hay que cerrar esos cortos. Alguien tiene que cerrar los cortos. Así que, vamos ahora a AMC. AMC, lo primero que hicimos ayer, era calcular, calcularle un, rango. Y ustedes me perdonan. Con el deterioro que tiene ella. Es sorprendente. Que es la única que está positiva. Termina positiva. Perdió todo lo que avanzó. ¿Cuál fue el máximo de ella? 10.46. ¿Cuál es el máximo de rango? 10.47. ¿Cuál es el mínimo de rango? 9.34. ¿Cuál es el mínimo de ella? 9.45. Así que, eso es lo que va a hacer ella ahora. Y esa es mi preocupación para el futuro de ella. Esa es mi preocupación. Porque ahora voy a buscar un rango. Hasta que todos los promedios entren en ese rango. ¿Y qué pasa después? La vela inteligente. La vela inteligente. Que se escapa y rompe esa estructura. Así que, mañana, ¿cómo vamos a tener? Open Gap Down o Open Gap Up para ella. ¿Cómo lo vamos a tener? Vamos, ayúdenme. Nada más veo una sola cosa. Sola cosa que dice a mí que va a tener un Open Gap Up. Open Gap Up. Up, ok. Una sola cosa yo miré ahí. Y yo dije, vamos para Open Gap Up. El MACD. El MSD. El MSD. Las divergentes. Las divergentes. Las divergentes. Pero vamos a buscar el intraday de ella. El intraday de ella. ¿Cómo terminó el mercado? Voy a sacar. Voy a sacar. Bueno, vamos a dejar el Primarket. El Aftermarket. Pero como. Porque miren, la vela esta tiene 12.300. Uy, bastante volumen. 10.000, 26.000. ¡Wow! 15.000, 86.000 en cierre. 1.400.000 comprándose a las 4 de la tarde. Hoy vamos para un Open Gap Up. ¿De qué tipo? Apertura y un mínimo. No, 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 no. Interpreta lo que te estoy hablando. Vamos a tener un Open Gap Up. ¿De qué tipo? Margoz. No, 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 no. Eso es. ¿Qué tipo de... Fundamentalidad. No, no, no. Aquí no hay ningún fundamento. Aquí no hay nada. El fundamento de ella en el lunes era que no había nada. Y el de hoy, como lo dijimos noche, hoy el fundamento de ella para el martes es que no tiene nada. Eso es un fundamento. Mucho cuidado. Yo me, yo me burlo, pero es una cosa porque hay que aprender qué tipo de Open Gap Up vamos a tener mañana. ¿Qué tipo de Open Gap Up vamos a tener mañana? Miren, miren el intercambio desde las 3 y 35, los últimos 30 minutos del mercado. Miren el intercambio. ¿Qué tipo de Open Gap Up vamos a tener mañana? O sea, técnico. No, no. Yo lo que quiero que entiendan qué tipo de Open Gap Up vamos a tener mañana. Vamos a ver. La corrección de la vela es 9.95. A ver quién me escribió y que no... ¿Pírrico? Ah, eso es lo que yo quiero que me digan. ¿Pírrico o masivo? ¿Qué tipo es el que va a ver mañana? Yo creo masivo. Masivo. ¿Quién va por masivo o quién va por pírrico? Yo creo que va a haber una apertura por encima de la corrección de esta vela. algo, algo, algo me mueve ahí mucha, mucha porque observen un día negativo en volumen MACD positivo divergente cruzando termina positivo aunque haya terminado por debajo de soporte pero bajo un día como hoy y terminó positivo uy y sabiendo que AMC es muy vapuleada por muchos operadores no dudo no dudo si me dicen que va a abrir por encima de 10.47 no lo dudo no sé que me da a mi entender que mañana va a abrir por encima de 10.47 todavía yo miren miren eso díganme mirenlo dos veces mi hijo dice a 100 millas cualquier defecto no se nota pero miren eso mírenlo ahí miren los promedios los promedios salieron de su cultura miren EMA 20 miren EMA 20 miren EMA 9 no se deterioró miren EMA EMA 3 ahí no se ha deteriorado algo algo me dice ahí que esto va a ser está protón por ahí así que algo me dice ahí miren EMA 50 miren EMA 50 donde está cada vez sacando muy sutil porque son 50 velas pero ayer estaba ahí que una sombrita y ya hoy está sacando los ojitos pero miren EMA 20 que es muy lenta son 20 velas y miren flat EMA 3 y EMA 9 flat horizontal miren ahora miren la imagen esa voy a abrirla miren la imagen miren la imagen línea de ruptura voy a construir una línea de ruptura y ahora la tenemos acá o sea ahora yo tengo que ajustar la línea de ruptura línea de ruptura la apertura de ella va a estar aquí por encima de la línea de la ruptura no va a abrir acá fuera de la línea de ruptura no va a ser negativa así que eh mirenla otra vez miren la imagen otra vez vamos a mirar la imagen miren a ver si logran captar el sentimiento el sentimiento en ella porque porque ella tiene una historia muy brava con sus open gap y down muy violenta muy masivo un open gap down masivo miren este open gap ese fue masivo por encima la presión que genera el mercado para que tú hagas un gap un open gap por encima de un promedio como la bollinger que mide nivel de sobrecompra excesiva y lo hace porque es que hay mucho pan 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 en ella así que open gap en una volatilidad muy grande miren este open gap masivo así que tengo la impresión de que mañana ella nos va a sorprender con un open gap masivo un open gap masivo miren ese open gap cerrando y abriendo ahí miren donde abre ella así que mañana tenemos un open gap up no dudo no puedo hacer una estimación que sea por encima de 1047 pero sí que sea por encima de corrección de la vela del día y ese sería un open gap open gap masivo por encima de 1047 y tiene condiciones para abrir por encima de 1079 porque tiene condiciones para abrir por encima de 1079 de 1079 de alcanzar 1079 de abrir por encima de 1047 inclusive por encima de 1079 porque no nada de eso eso no porque ya estuvo ahí porque el primer maldito y el segundo y el tercero son violentos son muy fuertes la rotación en sí la rotación en sí del negativo al positivo esta rotación es muy volátil es como que ustedes pongan una liga con dos lápices como lo hacen los niños en la escuela y empiezan a darle vuelta así contraria y después los suelten y parecen gallitos peleando es una forma de entretenimiento en mi infancia que los niños hacían siempre maestro podemos poner 30 minutos 30 minutos algo él vio en 30 minutos algo vio en 30 minutos dime que quiere que vea en 30 minutos amplíala un poco más no te oigo dame más velas más velas ahí cómo la sostuvo de más 50 está por encima de más 50 y cómo se llama esa ley de Trujillo la ley de Trujillo que dicho sea de paso tenemos que tener cuidado porque la ley de Jesús para colmo tenemos un alumno que se llama Cristian Trujillo cuando me llega Cristian Trujillo ustedes tienen que ver el correo de este muchacho es idéntico para que ustedes vean lo extraño que es la vida el correo electrónico de Cristian Trujillo es idéntico a Cristian Trujillo con la diferencia de dos ceros cuando a mí me entra esta cuenta y yo le digo Trujillo Trujillo tú abriste un TC nuevo no mira quién era Cristian Trujillo que está en la clase creo su correo electrónico y el de Trujillo los dos está escrito idénticamente con la diferencia de dos ceros te mandaron dos tazas que no quieres sopa le mandan dos tazas sí para colmo así que está por encima de más 50 en 30 minutos vamos a ver en qué tiempo ha estado por encima de más 20 en 15 minutos está por encima de más 20 que se llama zona de qué zona de qué de expansión así que tenemos zona de expansión a ver estamos ahí por debajo de más 20 y así de un centavito para arriba un centavito para abajo estamos en dos minutos por encima si le quitas el premarque a 30 minutos ¿cómo se ve? premarque pero en 30 minutos sí, sí, sí voy a está espectacular en 30 no, ahí estás en dos minutos está espectacular en dos minutos está espectacular mira 30 creo que es más claro la rotación y en 5 está espectacular y en 15 y en 30 ahí está en la batalla de EMA 20 tiene que entrar en su zona de expansión y ese es el intraday de la vela de una hora y en vela de hora estamos por encima de estamos en zona de expansión o sea que esto es esto aquí va a haber fiesta increíble increíble como se aguantó hoy no debería estar ahí hoy no debería estar ahí ella debería estar en 3 dólares con el zapateo que le dieron y ese es el olfato que el olfato que me da esto esto huele a a que mañana vamos a tener un open gap masivo brotón haciendo bebé pero está fuera de la clase así que le voy a pedir que vea la segunda clase porque no le interesa más nada lo de él ahora lo de él ahora es esto nada más lo de él es ahora esto nada más miren la vela de tiene todavía la posición abierta o no si con 100 mil dólares negativo miren el primar que como está miren esa vela así que alguien hizo una compra ahí basado en lo que estamos hablando y se entusiasmó así que miren dos minutos miren cinco minutos en el primar que 15 no esto vamos a tener mañana un open gap muy fuerte para ella para hacer justicia miren esa vela la vela de dos minutos como se está moviendo alguien nos está escuchando aquí hay espías no confíen no duden de eso ella se merece abrir por encima de 1047 ella se merece romper el rango que va a haber una apertura si se produce una apertura por encima de 1047 es un open gap que va a pasar con ella después quien me quien me hace un razonamiento es el brotón comprando que nos está escuchando con la pregunta maestro si mañana se produce una apertura por encima de 1047 un open gap que va a hacer ella que hace siempre una apertura en open gap se corrige una maravillosa un open gap abre busca máximo vuelve la apertura crea una lápida y después busca el sur porque un open gap masivo mañana significa que va a estar por encima de las bandas en algún promedio va a estar muy sobrecomprado ok así que observen que ella todos los open gap termina después muy débil porque siempre esto es una esto es una compañía meme esto es un stack meme hace esta es una característica de ella porque la llevan miren cómo está el intercambio de esa vela miren el volumen cuánto se está negociando ahora tres mil acciones y miren cómo suben y bajan los pedidos así que bueno señor se acabó la clase mañana ya tenemos todo lo que queremos dos clases de 40 minutos cuando ustedes tomen la decisión de abrir una posición por lo menos de 15 minutos miren miren el open gap y cae todas las veces que ustedes toman una decisión de abrir un activo analizan la posición en menos de un minuto y se acabó y eso provoca pérdida dos clases de 40 minutos para hablar de tres activos y un índice significa que eso es un poco de sentido común poco de sentido común hay que dedicarle tiempo para ir descubriendo todas estas características y después adquirir un sentimiento cuál es el sentimiento del mercado y entonces depende de los objetivos que usted quiera seguir usted hace todo lo contrario del sentimiento del mercado o o sigue el mercado así que señores cuídense ya se acabó la fiesta que tengo que ir a buscar a mi hija y ahora es el momento de tomar mi café con mi mi cortadito ahí en el patio con mi esposa ahí nos empezamos a decir cosas sucias media sucias si sucias sucias muy sucias y sucias así que cuídense voy a parar la clase muchas gracias profesor gracias profesor gracias gracias